En apoyo al presidente Rafael Correa, los dirigentes del partido de gobierno y militantes del Cantón Pasaje realizaron un pequeño pero emotivo acto por el anuncio ante autoridades del mundo y sus simpatizantes que desistía de la demanda por daño moral que seguía contra Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, autores del libro El Gran Hermano. Además, perdonar a los acusados concediéndoles la remisión de las condenas que recibieron, incluyendo a la compañía El Universo, evento que se realizó en la plazoleta del Malecón de Pasaje.